El teléfono en el que abre el disco y este delay de Jalana que es el primer corte de difusión decidido incluso por ustedes, no por los musicalizadores, pero se impone como primer corte. Fue el tema que estuvo adelantando esto de que se trataba Capitales sin Llamas. Sí, en realidad me parece que, yo no me acuerdo, creo que es el tema que más finalizado teníamos y que estaba, además estaba bueno, pero lo teníamos bastante cerrado. Estaba cocina listo para sacarse. Sí, sí, sí. Y es un tema distinto por ahí a lo que seamos acostumbrado a hacer. Más cincuentón un concepto. Totalmente, totalmente. Tampoco encuadra dentro de... Vamos a hacerle creer a la gente que es un cover. Y que hay alguien que sabe hacer canciones. Encuentro de dónde viene. Muy buena. No, pero está, ¿qué le digo? A mí la verdad que tenemos una diversidad de estilos en este disco, por ahí más marcada, con esa impronta del sonido pájaro, pero para mí está bueno. A mí me sigue pareciendo muy importante lo que dice pájaro. Las letras que llevan a un lugar que la música pasa a ser una cuestión que mete dentro de la película. Eso para mí está buenísimo. Y este tema necesitaba este... creo que este estilo. Tiene otros que hemos probado que están buenos también, pero este en un momento fue como cerrando y cayó bien para lo que le está contando. O sea, el tema en su momento fue mutando de armadura musical. El tema pasó por los Ramones. Ajá. Sí, en un momento lo hicimos cambiar. Pero Ramones. Sí, sí, sí. Bueno, le vamos a llevar para ese lado. No está en calco, le vamos a decir. Seguir también, pero se lo iba buscando a la vuelta, pero quedó así. Y como tenía muchas partes diferentes, se volvía muy loco Rocky también. Porque a todas las partes había que adaptarle la cuestión de época, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, el campo medio parecido, no era, pero pulido, ¿no? Y tuvo unos cambios de orden. Sí, cambios de tonalidades, cambios de orden. Tuvo cambios de orden y Alfredo un día no fue a ver. Y el tema tiene una subida en la... El tema era de una manera. Le hicimos unos toqueteos, unos enroques de partes para que fuera más picante. Y le sacamos partes. Yo soy de hacer muchas cosas largas al pedo. Muy, muy, muy de otra época que había tiempo para hacer temas súper largos. Entonces le sacaron partes y se cambiaron partes de lugar. Y después tiene una subida el tema y el estribo iba al lugar que es el estribo finalmente. Y un día Alfredo escuchándonos nos dice, Che, si está emparentada toda la cosa tonal, ¿por qué no este estribo del final se lo ponemos al principio? O sea que pega un salto cuando se va el estribillo, que es el salto que después pegaría en bloque todo el tema. Antes venía la misma tonalidad, el estribo era en Re. Y ahora se puso en Fa, que es el estribo del final. O sea que fue una cosa que si hay alguien que no tiene visión, viste que hay uno que un día, yo digo que odio el fútbol, pero un día cinco lo pone de nueve y hace vale, porque tiene visión. Entonces bueno, él miró de afuera y dijo, no, esto está para estar acá, está el pedo acá, está desaprovechado, pónganlo acá adelante. Terminó, claro, terminó dándole una vuelta de tuerca terrible. Sí, ahí va. Quedó como gente que sabe componer con mucha armonía. Sí, 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 totalmente. La parte sierra como para quedarse... Hay un par de lugares en este disco en donde podés invitar a la gente a que el tema se preste a la coreada, a lo que es la explosión en vivo, ¿no? Tanto en Fumirreza como en este final con el delay de Karana se puede hacer eterno, ¿no? Eso es parte de la estructura que yo te contaba que por ahí alféu no se utiliza como a educar. El tema de que por ahí nosotros que somos muy intuitivos nos copamos en hacer cosas que van para abajo, van para arriba y todo, y él como que nos marca un poco más la línea de el tipo que escucha, no el que toca. Eso generalmente es más que los que tocan. Entonces vamos a darle bola, porque el tipo que escucha no quiere que el tema se le caiga y se suba, se caiga porque me cambia de... Claro. A vos te cambia de diario, a mí me cambia de disco. Sí, sí, sí. Entonces Alfredo tiene como ese concepto de suba, no, no se puede quedar acá. Tiene que sostenerse o subir. Pero nunca se puede caer. Y ahí es donde te metes en un brete, porque el tema dura 5 minutos, 3 minutos. Claro, claro. Tienes que ir siempre de la misma para arriba. Y mantenerlo totalmente. Claro, y por ahí cambiar de clima, así que eso no se pierde. Es complejo el trabajo. Y ese clima que se mantiene, decíamos recién con un tema atípico para abrir un disco como Mudo Teléfono, viene esta descarga gitera cuando lo empezás a escuchar. Y después un ejercicio de estilo, una búsqueda, un homenaje al sonido post-punk, La Vuelta al Barrio. Eso fue un ritmo barrial, que sí solo se vino trayendo. Y pasó por varias cosas. Pasó por la Velvet, pasó por un montón de cosas que, para esa simpleza que tenía, en un momento le hicimos de dos tonos el tema. Después como que nos fue gustando el ritmo de reggae, hasta que en un momento asumimos que lo teníamos que hacer, y hubo que aprender las bases de reggae, porque nosotros no tocábamos reggae. O sea que el coro tuvo que aprender sus baterías que van dependiendo del bajo. Que los fraseos los tira el bajo y la batería apoya de otro lado. Que en general el golpe bajo es el bajo. Y aprender a tocar el bajo. En el momento que asumimos que fue... Mucha ayuda de tu palastón. En el momento que asumimos que... No es fácil tampoco. Igual hay un par de cosas ahí que pasan. Y las frases no se repiten, y no se repiten por ese turno. Y habla la banda. Sí, sí, sí. Que es lo que yo siempre veía, digo, cómo labura de police. Cómo el loco no se pisa y está hablando el bajo. Claro. Pero yo en distintos momentos, la historia... Cómo hacer de lo simple algo excepcional, y no al revés, ¿no? Porque el reggae labura de otro lado, labura distinto. Pero hubo que aprenderlo, porque no... Yo he cantado lo mismo, pero yo creo que... Si no, vos si lo haces que golpee en el mismo momento que la canción, va para el lado de la cumbia. El reggae golpea distinto. Pero bueno, si es que hubo que ponerse a laburar un estilo, aprender de estilo. Yo tengo una formación de más de profesado, de CEP, y siempre tuve preconcepto hasta... Incluso, por ahí, de ver algo como una persona mayor, hasta finales de los 80, de que... Esos eran los guitarristas que sabían tocar la viola, y los que pelaban, y yo tocaba... Por supuesto, si yo me pongo a tocar lo que tocaba en los 80, se me quiebran todos los dedos, te lo juro. Este pájaro me conoce, sabe que no se entienden. Muy bueno. El Crap tocaba 10 veces más, pero claro... Ahora, me doy cuenta... A la distancia, por supuesto no ahora. Todos estos unos años que fui como variando mi forma de tocar, por ahí cambiando mi postura de guitarrista. Lo difícil que es poder sostener algo tan bonito. Mucho más difícil que tocar muchas notas. Mucho más. Sí, sí, sí. La base de este tema que vamos a escuchar, yo creo que en una grabé menos de 15 veces, y uno diría, bueno, pero este pibe no sabe tocar la guitarra. No, yo sé tocar la guitarra. Pero cuando... Queda demostrado en el disco, y vamos a hablar... Cuando además tenés una brecha, como el de Alfredo, que es un excelente productor, y te dice, no, esto no está bueno. Y vos no entendés. Recién después de la sexta vez empezar a contar esto. ¿A qué se refiere como no está bueno? Y ahí es donde vos podés recién darte la posibilidad de laburar en crear lo que él te está pidiendo. Es difícil no tocar fácil la guitarra. Es difícil. Es difícil. Fácil y que guste. Sí, sí. Una descarga y una muestra de lo que es este Capitales en Llamas, en tan solo tres tracks, como van de un estiro al otro, y tenés a lo sumo diez minutos a toda furia de un disco que dura 44. La vuelta al barrio, el segundo corte o el segundo tema de adelanto que decidió la banda en tiempo y forma, suena así.